Vámonos pues, vamos a escuchar como se oye No te aguites amigo güey, échale Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que si esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu velarías mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Y lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal